con José Medina Mora y Casa Presidente Nacional de Coparmex. José, buena tarde y gracias por la oportunidad de conversar. Buenas tardes, Víctor, qué gusto saludarte. Al contrario, José. Ayer se entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una carta firmada por José Medina Mora y todos los presidentes de los centros empresariales que conforman la Coparmex. Básicamente, ¿qué le piden al diputado Ignacio Mier, presidente de esa instancia legislativa? Bueno, lo que pedimos es que no se apruebe esta reforma constitucional que consideramos dañaría al INE como un árbitro neutral. Nos parece que cuando algo funciona no es momento de cambiarlo y lo que hemos visto es que el INE funciona, la ley electoral funciona. Llevamos más de tres décadas desde que se ciudadanizó el IFE, Instituto Federal Electoral, hoy INE, en que como país hemos avanzado en la democracia, hemos tenido tres diferentes partidos que han ganado la presidencia de la República, esas transiciones han sido en paz, sí, con diferencias, pero que se han podido resolver. Y bueno, el INE nos demostró el año pasado en las elecciones intermedias en medio de una pandemia en que pudo organizar una elección a 20 mil puestos de elección popular, incluyeron el Congreso Federal, varios congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales, supieron cómo seleccionar y capacitar a un millón y medio de ciudadanos que le dedicaron su día a la democracia, a México, y que nos demuestran que funciona. Por eso consideramos que no es momento de hacer los cambios, y menos cuando estamos a dos años de la elección presidencial en el 2024. Nos parece que habrá tiempo más adelante de cambiar algunas partes de la ley electoral, toda ley es perfectible, pero en este momento es importante mantener la neutralidad del INE, el que sus consejeros no sean electos popularmente, porque estarían ligados a partidos políticos, el que se conserven los 11 consejeros y la neutralidad del INE. Y esa es la petición que hemos hecho a los legisladores, y por eso entregamos esta carta que lleva el aval de los 68 centros empresariales de Coparmex que tenemos a nivel nacional, en donde coincidimos que no es tiempo de hacer cambios, el INE funciona, la ley electoral funciona, y que además, Víctor, el hecho de simplemente poner esta iniciativa sobre la mesa genera incertidumbre hacia las inversiones que vienen al país. De por sí ya hay una incertidumbre debido a esta solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá con respecto a lo que firmamos en el T-MEC, que daríamos estas condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, y que después se aprobó la ley de la industria eléctrica que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, y es por eso que han puesto sobre la mesa esta solicitud de consulta. Esto genera incertidumbre a las inversiones que pueden venir al país, porque están esperando a ver si México va a cumplir lo que firmamos en el T-MEC, el simplemente poner esta iniciativa de ley en donde pudiera haber una regresión a la democracia, no saber cuáles son las reglas que habrá en el país, también detiene las inversiones, y es por eso el llamado que hacemos a los legisladores, Víctor. Sí, José, ¿en qué consiste la acción de defensa del INE? Dice Coparmex en algunas publicaciones que ha estado subiendo a sus redes sociales que el INE nos garantiza elecciones limpias, transparentes y con resultados confiables. La ciudadanía defenderá nuestra democracia, es básicamente lo que se ha dicho. ¿Esta pelea la van a dar los organismos empresariales y de la sociedad civil? Sí, desde luego no es nada más Coparmex con nuestros 68 centros empresariales. Aquí damos voz a la ciudadanía, a organismos de la sociedad civil, esto lo estamos haciendo en vertebración con varios organismos de la sociedad civil en cada una de las ciudades donde tenemos centros empresariales. Tendremos foros para dialogar con los diputados en cada uno de los estados, los diputados federales, para hacer válida esta petición de que no es momento de aprobar un cambio que afecte al INE, porque esto afectaría a la democracia. Sabemos que la defensa de la democracia hoy se traduce en la defensa del INE. Sabemos que el INE, además de organizar elecciones, nos da nuestra credencial de elector que nos sirve para identificarnos, es parte de nuestra identidad y por eso es importante que tenga los recursos para seguir otorgando estas credenciales de elector, además de organizando las elecciones. Sabemos que vendrán en el 23 elecciones en el Estado de México y en Coahuila, y en el 24 en varios estados, además de la elección presidencial, y del Congreso Federal y varios congresos estatales y presidencias municipales. Es importante que el INE siga garantizando estas elecciones. En este pronunciamiento también, en el Consejo Correo Empresarial, participamos 14 organismos empresariales, y todos nos hemos unido en esta defensa del INE, porque consideramos que es un árbitro neutral que garantiza esta calidad, esta neutralidad de las elecciones en donde aquel que reciba el mayor número de votos sea el que se le considere ganador. José, si bien los organismos empresariales consideran que no es momento de hacer una reforma electoral, cuando menos no como la que se propone, la pregunta es si no es perfectible el modelo electoral de México, si no convendría analizar los ajustes más necesarios a nuestro sistema electoral. Según algunos expertos en el tema, la idea de elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales puede parecer hasta absurda, pero el proyecto del Ejecutivo probablemente tenga aspectos rescatables. Víctor, todas las leyes son perfectibles. Consideramos que en las más de 100 iniciativas que se han presentado de la reforma a la ley electoral, muchas ideas que mejorarán esta ley, nos parece que el momento indicado para hacerlo será en la siguiente administración, de tal manera que esos cambios se prueben en las elecciones intermedias, y no en este momento. Lo que nos preocupa principalmente, Víctor, es esto que afecta al INE en cuanto a la elección de los consejeros y también a los magistrados del Tribunal Electoral, también en que no se sigue el proceso que está en la ley y que ha funcionado de la renovación de los consejeros del INE el próximo año. Hay cuatro consejeros que cambian, entre ellos sale el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, y hemos visto cómo cuando se respeta el proceso de renovación de consejeros del INE, el INE puede seguir esta marcha que nos ha permitido avanzar en la democracia. Recordemos, Víctor, que venimos de una situación hace más de tres décadas en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones. Gracias al INE y a la ciudadanización del INE, hoy no sabremos ni con las mejores encuestas quién va a ganar o por qué ventaja va a ganar. Esto es precisamente lo que nos da la democracia y es algo de lo que queremos que siga sucediendo en nuestro país. Bien, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, muchas gracias por la oportunidad de conocer el punto de vista del sector patronal sobre este tema de la mayor importancia nacional.